Sincero, Gingo Flow. DJ Sincero. Twin Tower Records. Volvimos para encima, J&F. Estrada, este es el combo que no se deja. Ellos saben la que hay. No hay que decirle mucho, ¿ok? Twin Tower Records es la compañía. Vamos ahí a porle, Gingo Flow. Sientan el pánico, sigo sembrando el terror. ¿Acaso tú no has visto como los de Altamue para acá arriba? Papi volvió el real killer. Se van atropellados y devoró por las hormigas. Esto es otra liga. Cabrón, sube para acá arriba. Tú no eres bravo, nada. Tú eres una puta maniga. Que aguanta o te tumbo la pauta. Agárrame el que me da y sóplalo como una flauta. 24 horas al día me mantengo en la mía. Dile psiquiatría que no creo en batería. Si te metes por ley, te pacharro en la vía. Mi letra está brillando y la tuya está jodida. Este Flow está de ataque, socio que es lucky. Tengo el ciber abajo, venga pa' que me lo saques. No detengas tus pasos, percibo tus frecuencias. Si bajan pa' Valencia, va a llegar como emergencia. ¡Ey! La vida es muy diabólica. Treinta y patos de bala que va pa' tu pasión. Coja por la orilla. Yo vengo con tu intabuela a las millas. Partiéndole la nalga a los cantes de pacotilla. No venga a hablar mierda. Después que se arremilla. Que hay letra con cojón y los ritmos tan que estilla. En Colombia van a tener pesadilla. Aquí si te partimos hasta sacarte en camilla. Venimos de barrio, de bordao, de babilla. Seguimos pa' arriba con tu intabuela a las millas. No es complejo. Es fácil saber de qué se trata. Es que mi lírica es bacana. Y la tuya es de la barata. Jodias rata. Jodedores de hoja lata. Ata vi voy cantando los opacas. Después no quiero drama. Ustedes son sensibles como dama. Y nosotros hijos de putas como Zama. No criamos fama. Pero fumamos drama. Soltamos medio pozo y sin pensar no nos lo mamas. Ando como un plástico. Para darte doscientos pelitazos. La misma vida sabe que con ella no hay abrazo. Con nadie me caso. Socio hágame caso. Si me teje el brazo. Te lo hago pedazo. Hoy si llega el mal de la mente loco. Por pillarte y mandarte caliente a plena luz del día. Y no me importa quien se encuentre en la escena del crimen. Papi entiendes que estamos en los miles. Learte con un Acapul para mí no seré mi rimel. El diablo pero mi corazón carga los santos. Todo eso es que no abrigo cuando los pillo los canto. Frato es envidioso. No se anda rencoroso. Porque en esta vida hay muchos lujos costos. Pero bendice el poderoso que mantiene a mi madre en la gloria. Y como siempre la mantengo viva en mi memoria. Y me enseñó de niño que yo sin podía implantar bandera. Y con mi música podía recorrer la isla entera. Me encanta rezar porque me gusta la maldad. Socio vete manso que aquí no te buscan na. Así es que suena mi diabólica. Treinta y impactos de balas que van pa tu facial. Oye, esto es Twin Tower Record. J.M. Feury, Estrada, Mingo Flow. El combo que no se deja papita mixtape. Ok. Twin Tower Record en la compañía. Twin Tower Record en la compañía. Twin Tower Record en la compañía. Twin Tower Record en la compañía.